Sí, no sé cómo, nada más le puse allá. Muy buenas tardes, ya estamos transmitiendo para todos ustedes el intermedio con el maestro Alfredo Goudini. Y mi querido Raúl Noriega. Y hoy estamos de manteles largos porque tenemos a una actrizota que en los últimos meses ha dado mucho de qué hablar. Ella es. Es la actriz del año, no es de los últimos meses, es la actriz del año, se echó al pueblo, al corazón, directamente al corazón. Mi querida Betty Monro, bienvenida. Ay, muchísimas gracias maestro, ¿cómo están? Gracias por recibirme, gracias por invitarme aquí a este espacio tan maravilloso. Nos vamos a platicar donde vamos a disfrutar. Una bella tarde lluviosa. Bienvenida entre amigos aquí. Entre amigos. Una charla entre amigos donde vamos a hablar de tu carrera, de tus logros, de tus éxitos. De todo un poco. De todo un poco. Aquí estamos entre cuartos. Ah, eso me parece padrísimo. Y de la mujer que dio un gran paso a una gran actriz. Porque sí lo diste a un gran paso a una gran actriz. Mira, cuando me dijeron, vamos a traer a Betty Monro, dije, ay, pues yo había leído, yo trabajé en la historia, escribiendo, dije, sí, dará el ancho. Le dije yo a Juan, se va a saber que sí lo va a dar. Cuando te trajeron y te conocí fue en la misa que dieron en el foro. Claro, sí. Ahí me diste tanta inspiración a la vez para Esperanza y me llenaste de tanta luz en esa misa. Te vi como una gran mujer cristalina. Estamos con un niño al lado enfermo de cáncer. Sí. Y fue la misa. Ahí conocí yo a Betty. En febrero fue la misa. En enero. En enero. En enero fue la misa. Y después arrancaba una telenovela. Y empecé a tratarla y a tratarla y a defender mucho a quien era la dueña de la historia, que era Esperanza. Y Esperanza es un personaje que se ha mitificado, por supuesto. Pese a las críticas, pese a todo. Y conforme pasa el tiempo, la historia del espectáculo va poniendo a cada quien en su lugar. Tu trabajo fue espléndido. Tú eres la actriz del 2016. Ay, ojalá. Muchísimas gracias. Y vas a ver que lo vamos a confirmar. Yo ya no soy jurado del premio de telenovelas, porque no sé cómo vaya a ser estilo. Pues si me ponen jurado, pues ya saben que mi votación es para Betty Montes. Lo más seguro es que sea por votación, como lo hicieron el año pasado. Y sé que va a estar en las favoritas. El público, yo me considero más público espectador, porque pues vemos las novelas para poder hablar de todo el trabajo. Me encanta que eres una actriz realmente joven, con una trayectoria ya muy amplia. No vienes de la nada. Vienes de una televisora que, pues, tiene sus cambios y no está haciendo telenovelas. Yo creo que te llaman de Televisa. En un buen momento. En un buen momento. En una etapa madura, para ver Lancho como una primera actriz. Es una bendición de Dios. Suyo de amor es una bendición de Dios. Yo, cuando a mí me lo propone Juan, yo estaba recién parida y yo dije, ¿es en serio? ¿Estás viendo que soy un tremendo mujerón? O sea, sí te estás dando cuenta que estoy gorda y dando pecho y con un bebé de dos, tres meses. Juan me dijo, pues, ¿puedes bajar de peso? Pues, sí, sí puedo, claro. Y claro que lo voy a hacer porque creo que es una gran oportunidad. Una oportunidad que no se me había dado en otro lugar. El protagonizar, el que la historia... Llegas a protagonizar porque en TV Azteca, que es tu alma matra, se puede decir, hiciste muchos antagónicos, hiciste muchos papeles secundarios, pero nunca te dieron el estelar, ¿verdad? Tuve un estelar como en el cine, pero éramos cinco. Y la principal era Lorena Rojas. De Verónica Suárez, de mi gran amiga. De Verónica Suárez, claro. De Verónica Novela. Muy buena novela. Cuando se hacían grandes novelas en Azteca porque se hicieron grandes novelas y populares de personalidad propia también esas novelas. Y el título era Divino, como en el cine. Y fue dirigida por el maestro Antulio Jiménez Pons y producida por él mismo. Una celebridad. Un personaje importante en la televisión mexicana. Es un hombre que tiene una trayectoria desde que se inició la XCW. Y de grandes éxitos. Y de grandes éxitos. De grandes éxitos. Esa que te hablaba yo hace rato era de Antulio Jiménez Pons. Grandes cosas. Yo le aprendí muchísimo a él. Pues ya, don Antulio ya está grande, pero me tocó la suerte. Pero yo creo que es de tus grandes aciertos, como en el cine. La Hija del Jardinero es otro de los personajes que la gente recuerda mucho. Y fue un personaje que me mataron porque no le gustaba a cierta actriz. Pero es increíble que... Hubo otra vez problemas. Y me sacaron porque mi personaje estaba agarrando mucha fuerza. ¿Y qué culpa tenías? Y cómo era posible que mi personaje agarrara tanta fuerza. Y te mataron. Y me mataron. ¿Y no te resucitaron? Y no me resucitaron. Pues la resucitaron y le hicieron justicia porque en el DVD que se vende en todas las tiendas viene su fotografía. Y así se vende. Y así se vende. Y así se vende. Todos piensan que el Hija del Jardinero soy yo. Y todos piensan que ella es la protagonista o la antagonista y ahí van, compran el DVD. Así se vende. Y oh sorpresa, está editadísimo porque pues está editadísimo y muy pocas escenas tuyas, ¿no? Entonces, pero qué padre que pues te den tu lugar en una fotografía donde está el DVD. Y también empiezas tu trayectoria con dos grandes actores que son Lucía Méndez y Omar Fierro. Y Omar Fierro, fíjate que... Es muy chistoso porque voy, estoy estudiando en el Cefac y de repente llegan y me dicen, vas a ser Árbol 3, una vendedora de un automóvil para 3 veces Sofía. Vas a ser el lunes. Perfecto. Eso fue un martes, ¿no? Y el miércoles llegan y me dicen, vas a salir de modelo en Perla. En una novela con Silvia Navarro y Leonardo García. Las dos novelas se estaban grabando al mismo tiempo. Entonces, el viernes grabó mi escena como modelo en Perla y el lunes grabó 3 veces Sofía con Diálogo. Que ya fue otra cosa distinta. Ya hablabas. Ya di, hola, ¿cómo está? Le vendo un auto. ¿No? Que era todo. Pero entonces, de repente, las dos personas, los dos productores, tanto Antulio Jiménez Pons y no recuerdo el productor de 3 veces Sofía, me hacen más extenso el personaje. Te quedas en las dos novelas al mismo tiempo. Y me quedan las dos novelas al mismo tiempo. Pero, ¿cómo? ¿La modelo y la que habló? Sí, la modelo se vuelve secretaria y amante de Leonardo García, que era el protagónico. ¿Y qué, brincabas de un foro a otro o qué? Y en 3 veces Sofía, pues, a alguien no le pareció que entrara y me dan para atrás. Te mataron. Y me quedo con el personaje de Perla. Pero, ¿verdad? Pero, ¿verdad de 3 veces Sofía? Trabajé, tuve 5 o 6 capítulos y en Perla tuve 30. ¿Qué fue al final? Has sido víctima de los rollos que suceden en la farándula. Sí. De que llegamos, trabajamos y nos tienen envidia y nos ponen obstáculos. Sí. Porque vamos y trabajamos, ¿no? No tenemos la culpa de hacer bien nuestro trabajo. No, a lo mejor no es tanto que... Porque yo considero que en esa época de mi vida yo era muy mala. Muy mala. O sea, recién desempaquetada de Guadalajara. Entonces, me faltaba mucho, mucho que he aprendido con el trabajo, debo de aclarar. Y también, bueno, tuve la fortuna de que mi maestro fue el maestro Héctor Mendoza. Un fregón. Entonces, me tocó buen maestro de actuación, el maestro Raúl Quintanilla. O sea, tuve buenos maestros de actuación. Pero entonces yo estudiaba y trabajaba. Y llegó el momento... O eres una mujer que estudiabas, trabajas, pero además guapa. Llegó el momento en que se te subió, en que dijiste, ya la hice. No. No, porque, ¿sabes qué es lo que pasaba? Que a mí, una cosa muy rara. Me pasaba eso en telenovelas, pero entonces al mismo tiempo tenía conducciones. Y cuando inicié mi carrera de conducción, que fue poco, muy poco tiempo después de haber terminado Perla, entré a un programa que se llama Tempranito. Muy famoso. Estaba supliendo a Annette Michel, porque ella sí iba a ser María Brava, y yo me quedo en Tempranito. La prensa me atacó. Me aventaron al ruedo sin capote. Porque la mujer, en ese entonces, no sabía hablar, no se veía conducir, no sabía sentarse. Estabas jovencita. Tendría 21 años, 20 años. Una aventada de la farándula. Una aventada de la farándula. Entonces fui muy criticada, de tonta no me bajaban. ¿Y te dolió? Claro, entonces yo creo que eso también me hizo sentir como, a ver, espérense, no porque esté bonita voy a ser famosa, o porque tengo que buscarle, aprender, leer, estudiar, echarte al periódico de vez en cuando, mi reina, ¿no? Entonces de repente empiezo a trabajar conmigo para poder conducir y actuar. Entonces se me juntó la chamba. Pero, o sea, ¿qué quiere decir que esos tropiezos o esos aventones te hicieron más fuerte? Y además te hicieron crecer como ser humano y como persona profesional. La familia nunca me ha dejado. Entonces mi familia es así de, ah, ya se te subió, ya bájale tres rayitas a tu taco, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? Pero en esas épocas de tempranito se aprendió mucho, ¿no? Yo aprendí muchísimo. Yo vi que, sí, cuando te vi dije, ay, qué torpe, dije yo. Tuve, fíjate, la fortuna, tuve la fortuna de trabajar con la señora Marta Zabaleta. Una fregona. Yo la aprendí mucho, la quiero. Y con Rubén Piña. Otro fregón de la dirección. Rubén Piña para mí creo que ha sido uno de mis grandes maestros dentro del medio de la televisión. Para mí Rubén Piña me llenaba de historias y me sentaba en un escritorio y me platicaba y me ponía a estudiar y me ponía a leer. Y Marta Zabaleta a ver la cámara. Y Marta Zabaleta se ponía atrás en el monitor y, no, cierra las piernas. Sí, párate derecha, no digas tantas cosas. Es una gran maestra. Una gran maestra. Y amiga, además, derecha. Ella me enseñó a vestirme en televisión, los colores la traje aquí para que me enseñara qué colores me tengo que poner. Maravillosa. Maravillosa mujer. Una mujer que sabe de televisión. Y simpática. Y simpática. Y buena actriz. Después hice con ella la locura que te lleva al mundo porque yo creo que las cosas se te dan y te las ponen en el escritorio o en la mesa y uno sabe qué agarrar, qué cubierto, con qué cubierto empezar el platillo, ¿no? O cómo comerse ese postre que es la vida. Que debemos de comerlo despacitos para saber los últimos pedazos que nos quedan. Pero... Qué bonita reflexión. Sí. Pero, por ejemplo, Marta Zabaleta me tocó la fortuna de volver a trabajar con ella y hacer teatro político en lo que era la planta de luz de Germán Désar. Entonces, nos metimos a hacer una obra de teatro político que se llamaba Las Pinacatas. Me acuerdo. Y Las Pinacatas eran cuatro ex primeras damas de presidentes de nuestra maravillosa República Mexicana, ¿por qué no? Hablando de las dificultades de los presidentes y de lo que conlleva ser una primera dama y cómo uno tiene que guardar la postura ante la sociedad. Y ser una pinacata. Y ser una pinacata. ¿Tú cuál eras? Yo era... Yo era amante. Yo era amante. Ya sabemos quién eres entonces. Ya sabemos quién eres. Una cola Sasha Montenegro era yo. Y me pinté el pelo y entonces era una cosa terrible porque... ¿Dirigió Marta? No. Dirigió Beto Ramos. Qué bonito lugar ese, ¿no? Era maravilloso. La planta de luz. Qué tiempos más hermosos. Y cómo... De Germán. De Germán. Y de Eligio Meléndez, que Eligio Meléndez también hacía mucho teatro político y que a mí me fascina. Otro México. No mataban, no secuestraban, podíamos ir en la noche a los espectáculos a ver las pinacatas. Y podías hacer teatro donde podías criticar realmente. Ajá. Podías decir, hemos estado gobernados por una bola de pendejos. Perdón, auditorio. No, así es la verdad. Perdón. No hay otra palabra. La ventaja del internet es que no hay censura. Y aquí podemos hablar de todo. Bendito Dios. ¿Y Marta qué papel hacía? Marta hacía la... Uli Geller, la esta... La esposa de... La esposa. Doña Carmen. Doña Carmen. Le doblaban la cuchara. Le doblaban la cuchara. Y el piano. Ah, sí, claro. Y estas cosas maravillosas. Era pianista. Era pianista. Trabajó en una película del cine mexicano y tocaba el piano. ¿En serio? Yo no sabía eso. Sí, yo la pasé en Canal 4 esa película. ¿Qué mala película? Con la actuación especial de Doña Carmen Romano. Y gran pianista. Pero que estaba... Mucha cultura por ella. Mucha. Porque trajo los grandes espectáculos del mundo. Le gustaba la opa, las bailarines. Hizo el div. Hizo el div, si no mal recuerdo. Y la logística era de Alhajas. Sí, era un personaje. Era también cuando las damas llegaban con pieles y todo a los espectáculos. Al teatro. Sí, y ha cambiado. Y ha cambiado todo esto. Hay etapas, ¿no? Marcan... Hay lugares que marcan etapas en el país. Por ejemplo, el de Germán de Esa. Marcó toda una época, ¿no? Y yo tuve la fortuna. Yo el otro día decía, yo soy de las pocas afortunadas que me tocó todavía una década. Sí. Donde la gente veía televisión y no veía internet. ¿Por qué Betty Monroe y muchas compañeras de mi edad, contemporáneas, hacia de mis décadas, son tan... Todavía no son tan efímeras como las nuevas actrices. ¿Por qué no pertenecen a esta época de salir y tirar? Exacto. Entonces ahora, como todo es internet, todo es más rápido, todo es... Entonces, si no eres un buen artista o no eres una persona que realmente pique piedra, pique piedra, llega otro por YouTube... Y se hace más famoso que... Y hace un escándalo y se hace famoso. Y se va la otra actriz. Ya no necesitas el talento. Televisora. Ya no necesitas. Ya no necesitas televisora ni la disquera que antes necesitábamos. Ya no necesitas. Pues tú pensabas cuando necesitábamos todavía esa televisora. ¿Cuándo? Y empezó una televisora en efervescencia que iba muy bien, hacía cosas. Hasta que arranca muy fuerte. Arranca fuerte. Se hacen grandes telenovelas, se hacen estrellas, surgen estrellas. Silvia Navarro. Era para que no se hubiera acabado ese imperio. Silvia Navarro y Yoko estudiamos juntas. Allá. En el Cefat. En el Cefat. Pero son las estrellas que créate...